vale vamos a ver parche 11.18 que pacha en este parche hostia what the pack iber pero qué te han hecho bro poder con lo que era iber tío con lo que era iber con las tres casillas esas que bueno las dos casillas y pico que ocupaba su ulti impresionante dios a la mierda chaval le suben la vida de daisy y la de de daisy pero a quién coño le importa eso tío 0.5 segundos de stun tío vaya puta broma chaval a nivel 1 es un tercio y a nivel 2 es una cuarta parte a la mierda lo que le han hecho al tito a iber el de forma dura del de boli déjame llegar hombre hola mostraré en el ironclutch kill me short jacks le bajan 50 de vida le bajan la velocidad de ataque y bufan a jacks 3 bueno supongo que ya no jesucristo sobre todo más que la vida es la velocidad de ataque lo que le más le fastidia no jacks 2 es similar jacks 1 es considerado el ente peor que era necesario sí me gusta este en el fio me gusta mucho mucho porque jacks 1 era un problema jacks 2 estaba más o menos bien entonces le baja simplemente un poquito está muy guay este cambio mola mucho mola mucho este cambio boli ya no quita escudos simplemente hace el doble de año con tres escudos y le bajan el daño vale ¿sabes qué es lo peor? probablemente iber ni boli sigan siendo las mejores fichas de cc que hay porque porque es que el stun de boli está todo a la mesa tío o sea yo creo que podrían nerfear este escudo esto a 50 de vida y a 100 que boli seguiría siendo el puto amo tío porque está muy bien que ya no quite escudos vale le quitan extras y tal pero es que el cc en área es lo que le mantiene vivo tío lo de los cudos no tenía sentido era demasiado tío pero que vaya que es que estas fichas no se van a morir chavales revenants con el puto GA integrado y el cc que tienen bueno el cc de iban ya no sé si es cc realmente pero o sea quideza muchísimas gracias por el primax que te me lo he detenido por aquí tío pero boli siempre va a ser una buena legendaria tío o sea boli se jugaba incluso cuando no casteaba prácticamente de lo bueno que era tío y ahora pues supongo será un poquito peor pero imagino que muy bueno igual buffo indirecto al solari por cierto let's go a la miércoles adiós a la sanguinaria rellavante chaval el área de sc es como la gale 2-6 sin energía a mi si me da que no quita escudos tenerlo en cuenta no no es clave el triangle pero que o sea yo no creo que se deje de jugar boli porque quita escudos sabes es que la ulti sigue siendo demasiado buena static shift radiante 70% reducción de resistencia mágica solari radiante menos escudos bonus radiante 200 hp para todos los aliados al inicio del combate para que no te jodas el posicionamiento o sea literalmente le han quitado 200 de escudo para darle 200 de escudo a todo pues vale pues voy a seguir jugando la verdad pero bueno muchísimas gracias Nemodenarnia tío muchas muchas gracias perdón Chesus por regalarle una suscripción en Nemodenarnia muchas gracias Chesus la sanguinaria radiante probablemente se ha ido a la puta muy fuertemente el static radiante probablemente sigue siendo una mierda solo que hace un poquito más y el solar y radiante probablemente sigue siendo una mierda solo que ahora tiene un poquito de vida para todo el mundo lo del solar y radiante es un bujo para el jagged slayer de hecho más allá de que nadie va a pillar solar y es que no piqueas esta mierda por encima de otras opciones tío es que el solar y radiante simplemente no te aporta lo suficiente tío da igual como o sea el texto del solar y radiante tendría que ser una puta locura del escudo o algo así static en MF no broken lo hace los juegos hace poco y me parece no mucho no este objeto no es muy bueno en casi ningún campeón este rollo el solar y shadow que diese resistencia o algo porque si no no se tío es que da igual los números que pongan aquí tío es que da igual que aquí ponga más escudo que ponga menos escudo es que no sirve para nada tío excepto Lucian que según MF es best item Lucian puede serlo la verdad puede ser que esta distinción sea el objeto que es más pro que es su canonir y sus cosas y tal no sé no me gustan estos replantamentos buffo a Helion 6 y Helion 8 bueno vale eran malas ciencias así que por qué no para Squirt eran ciencias regulares así que por qué no dale ahí tampoco que se usen mucho pero bueno el clásico cambio agragas 3 sí la cucaracha explosiva vale vale Pyke ahora elige siempre un nuevo combate o target de combate después de su salto ok más IQ para Pyke nice chac chac gragas carry mágico otro buffo o sea otro en el feo Nidalee tío what the fuck Nidalee pero que te haces joder a tomar por culo han reducido el tiempo de casteo de Yasuo nice cuánto tiempo que ha tardado en a castear la animación ahora mismo buffo y Yasuo pues la verdad que sí depende de cuánto sea el buffo del tiempo que es el casteo pero supongo que ayudará mucho ¿no? ¿cuánto mara tiene Yasuo? no mucho ¿no? y han vuelto en esfera en 1, 1, 2 y 3 wow volvemos a jugar Yasuo mínimo que sea utilizable en el día aunque sea tío muchas gracias prego por los 8 meses tío muchas muchas gracias más que 3 40 muchas gracias tío muchas muchas gracias y ánimo con el TFM en fin más AD para Draven más daño de hechizo para Draven y Draven 3 buffado lo único que veo coherente aquí es buffar a Draven 3 porque Draven 3 es un pedazo de mierda tío sigamos buffando a Draven cada parche ¿por qué no? joder de hecho si nerfeas todo lo que hay en el meta y simplemente mantienes buffando a Draven o sea es que no sé tío o sea cada parche hace lo mismo solo buffan a Draven y el resto de las cosas las bajan buffo a Felios 3 let's go buffo a Fidel 3 let's go ah buffo a Carva 3 también hostia ah y Diana y Galio también joder eeeh hmm ese ese que han buffado a Draven el AD y el daño mágico del hechizo a ver eeeh no sé supongo que está bien hostia el de Karma es tochísimo por cierto eh 40 de reducción de maná por Casteo pero yo que sé tío mira que feliz ese hombre un fondo de picada al 3 tío han dado 5 AD a Caile pero en la primera ascensión que es la que te hace pegar daño verdadero solo coge un 60% del daño lo que pasa es que Caile 2 probablemente será un pepinaco ahora ¿no? es simplemente que Caile 1 tiene que ser peor vale me gusta Caile 1 era demasiado buena Caile 2 tiene derecho a ser una buena legendaria ok Caile 2 probablemente sigue siendo exactamente igual viejo 1 a la mierda y viejo 2 más fuerte que antes vale ok ok puedo respetarlo puedo respetarlo entiendo que un viejo 2 con triple ítem me joda el carry lo que no me gusta es que un viejo 1 sin ítems joda el carry me gusta me gusta mucho la edición que tanto tomando con viejos chavales me gusta mucho mucho de hecho porque viejo siento que era un campeón que el problema realmente era el 1 sin ítems así que ahora mismo pues bastante bien corazón helado radiente uff bueno era necesario este objeto estaba rotísimo menos mana inicial y el RFC radiante también estaba rotísimo menos velocidad de ataque supongo que porque han nerfeado o sea porque han buffado a Draven ¿no? si no ah que el Abramble bloqueaba más crítico del que tenía que bloquear la habilidad de Teemo ahora especifica que ralentiza 3 segundos Kennedy y Riven ah que no le cortaba la ultia a Lucian guay ok bueno pues en parche sí pero el Radiante te ha dado 2 casillas Sergi pues nada chavales ese es el parche 11-18 que nos espera mañana entre el jueves porque están de efectivo en NA por lo que se ve así que nada mañana tenéis este parchecito chavales no hay gran cosa sinceramente cambian un poco los Revenants cambian un poco Ajax no es un parche con muchas chichas desde luego y quizás ya su lo hubiera solicitado un poco ¿no? pues bueno espero que lo paséis bien con vuestra aventura en el parchecito así que ajaxi